La educación propia es supremamente importante dentro de los procesos formativos que se les dan los niños desde sus primeras edades. Porque la primera vivencia que tienen los niños no se les olvida jamás. Y la estructura formativa parte de las condiciones propias de lo que ellos han venido observando e imitando a través de la educación propia que se les dan en la familia y en donde toda la familia participa. Por eso decimos que la educación es la punta de lanza más efectiva para fortalecer la cultura o para acabarla. Esto significa que una educación que esté acorde a los usos y costumbres nuestros y que tenga en cuenta nuestro idioma, nuestra lengua, nuestra familiaridad, nuestras formas de convivencia con la tierra. Eso va a permitir la continuidad histórica no solamente en la parte cultural sino también en familia y en enseñanzas de generación y generación. Colombia potencia de la vida 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 Colombia potencia de la vida